¿Qué es lo que pasa, chico? Rupert, que ahora es serio, de verdad, es un problema de Panfilo, Rupert. No me digas. ¿Panfilo? Sí. ¿El amigo mío? Sí, sí. Ese es mi amigo, cuidado con eso. No, no, ese es mi yunta. Oye, te estoy hablando del amigo de los años. No, no, ese es mi sangre. Oye, Panfilo para mí es mi camarada Tabari, si se te me ha oído. No, no, y para mí es mi telereverde. ¿Tú qué? Mi canal, compañero Rupert. Vamos a dejar ya de estar en movería. Rupert, explícame, ¿qué le pasa a Panfilo? Rupert, al viejo yo lo noto extraño. Para mí que se está volviendo loco, Rupert. ¿Cómo que es loco? ¿Pero qué es lo que hace para que tú digas que se está volviendo loco? Rupert, que estás extraño, no hace nada más que pedir explicación y buscar respuesta. Pedir explicación y buscar respuesta. ¿Pero cómo, cómo, cómo? Explícate tú a veces. Rupert, mira, el viejo está alterado, tiene más cara, está enfadado, por eso mismo, por estar pidiendo explicaciones y buscando respuestas. ¿Pero explicaciones de qué? Lo que quieras. Yo lo que quiero es que alguien me explique cómo una libra de tomate va a valer veinte pesos. ¿Va a valer veinte pesos una libra de tomate? Oye, Pipo, que son tomates, que son tomates, que no son manzanas del jardín del edén. Que son tomates, chicos. Vengo, que te vengo, ¿no? Sí, eh, me he manejo abajo y no, ¿cómo estás? Y ahora digo yo, en ese momento, me digo yo mismo a mí, al vendedor, ¿no? Porque a esa hora de los dos le digo, dame unos pimientos, dos pimientos, ese pimiento, dos pimientos, quince pesos, pero tú te compiste, loco. Toma dos pimientos, se sacudir. Ay, Dios mío, pero tan loco, tan loco, y le estoy diciendo, dame una explicación. No, no, me da la explicación. No, que yo no sepa darte la explicación. No, que una guayaba, dame una librita de guayaba, diez pesos por una libre guayaba. Pero tú te compiste, loco, si son tres guayabitas, tres guayabitas, una libra son tres guayabitas, que lo que van a hacer es estreñirte. ¿Qué es el problema mío? ¿Cómo no me voy a alterar? Lo que quiero es una explicación. Dime algo, Rupert, dime algo. No, 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 está aquí también. Tú me respondió a mí ni el saludo, tu interno. Porque está metido en su mundo, Rupert, en su mundo. Oye, él tendrá las dudas a Pululu, pero él me va a explicar de mí porque tú me saludó. Papi, mira, mira. Venga, papi. Libra, Tomás. Ey, 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 hermanito, pa' un filo. Sí, un momento. Ey, Rupert, óyeme, ¿cuándo llegaste, eh? ¿Qué te había visto, chico? Estaba ahí cuando tú te fues a saludar. ¿Tú sabes cómo está el mazo de zanahoria? 18 pesos. Y nada de que me lo contaron, que lo vi yo en la televisión. 18 pesos. Una cosa que toda la vida ha valido 5 pesos. 40 kilos. ¿Es mi época 40 kilos? Bueno, 40 kilos antes de tú caer en coma. 40 kilos que la zanahoria estaba regalando. La gente no la compraba, chico. No la compraban ni los conejos. Sí, 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 pero deja la zanahoria. Y dime de las remolachas, ¿eh? Pero de las remolachas. Y si me vas a decir algo, no me vas a dar la razón, porque cómo está la remolacha. Dime. No, pero, viejo, deja esto, deja eso. Mira que se ha hecho cosas, y mira que se ha hecho cosas. Mira que se han entregado tierras a los campesinos hoy. Unas tierras ociosas que se han entregado en usufructo. Hay tierras que estaban poseídas por el marabú. Y pa' que las cultiven ellos. Y que se están cultivando, que son tierras que se están cultivando. Y se han hecho incluso, se ha cambiado todo lo que es la gestión empresarial, la gestión agrícola, todo lo que son los créditos pa' los campesinos. Se le han dado esta herramienta. Oye, mi tío. Escúchame un momento y compártelo. Escúchame un momento. Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho, Ruperto. Cómo no, adelante. Dígame, dime que tú tienes, por alguna casualidad, tú tienes alguna respuesta. ¿Respuesta de qué usted quiere, compañero? ¿Respuesta de esto que estamos hablando? ¿De qué problema va a ser de esto que estamos hablando? Dime si es lógico que una cabeza de ajo sea más cara que un paquete de pelle. Dime, si el pelle se hace con ajo, dime. Es una contradicción. Yo no entiendo eso. ¿Por qué te quiere, de qué? De pelle. ¿Qué cosa es? Ay, Dios mío, madre de este hombre que hay algo de Ruperto. El pelle, ¿no te acuerdas que antes comías? No se llamaba pelle, antes era, se llamaba chico tico. Antes, cuando estábamos en los ochentos. Ah, chico tico, sí, sí, que tenía un olor fuentecito. Sí, chico tico, pero... Chico tico de ajo. De ajo, de ajo, sí, que era fuentecito. ¿Qué es lo que le pasa a Pánfilo? Ahora mismo acabo de venir del agro y me han dicho que está muy alterado, que se siente mal, no sé. Hace mismo, me cacha. Tú sabes que el viejo tico tiene su carácter, pero ahora me parece que es algo grave, me cacha. ¿De verdad? Ay, pero qué cosa. Ah, mira, mira, mira. Ruperto, dime, mi hermano, ¿pudiste hablar con él? Sí, hablé, hablé, hablé con él. ¿Y qué, Ruperto, qué? No, 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 la cosa está, está, está muy difícil, está complicada. Ahora yo soy el que estoy buscando la respuesta al problema de Pánfilo. Ruperto, no me digas que te contagio a ti también. Ah, mentira. Mentira, ¿eh? Porque la vida tiene sus cosas. Al fin la veo, princesa. ¿Quiere que le diga algo? Ay, hablando de Pánfilo, de las cosas, del agro. Usted me recuerda a la malanga. ¿Yo? Sí, porque está perdida y usted alimenta mucho. Ay, ay, Ruperto, por favor, mira, no se pase, no se pase de ahí, ¿eh? Ay, ahí sale. Pánfilo, ¿cómo estás? Oiga. Viejo, viejo, ¿por dónde tú vas ahora, compadre? A buscar una explicación. Oye, voy como el farando, no puedo dejarlo solo en una situación con él. ¿Qué? ¿Qué? Que sé que la cosa era peor, cachita, cachita. Oígame, oígame, si el compañero Pánfilo está pidiendo una explicación. Se le da una explicación, compañera. ¿Qué es lo que pasa, eh? Explicaciones son las que se sobran. Aparte, por suerte, yo las tengo aquí organizadas. Pero mira, hasta alfabéticamente, cachita, caché. No hay problema con eso. Mire, por la A tenemos, mira, alcantarillas, albergados, alumbrados públicos. Por la B tenemos basureros, baches, vertederos. ¿Vertederos con MUVE, Facundo? Pero es un basurero también, es un basurero también. Aquí con la C también tengo el fail con las explicaciones de la C. Mira, aquí está. Comunales, círculos infantiles, corrupción, copelia, canatillas. Aquí está todo organizado, compañero. Explicaciones es lo que se sobra. Sí, sí, pero yo creo que hay faltan explicaciones porque pasó por la A y no mencionó la aduana. ¿Qué digo esto, chacón? Yo tengo un problema en la columna, compañero. Yo no puedo estar haciendo ese peso. Las explicaciones de la aduana es un fail así de este gordo que tengo en la casa. Para hacer esa fuerza, yo voy a andar con ese fail por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Facundo, por favor, vamos a concentrarnos en Pánfilo. Óyeme, es que él está pidiendo explicaciones, está preguntando cada cosa. Todo tiene una explicación, cachito. Pero ¿y esa obsesión que tiene Pánfilo ahora con el agro, caballero? No, el problema es que el médico le mandó a comer unos vegetales. ¿Y en qué momento? Agricultura. Ah, ¿qué tal? ¿Fuimos a dos o tres agros donde todo está mucho más caro? ¿Fuimos a dos o tres agros donde todo está mucho más caro? ¿Usted estaba buscando una respuesta? Eh, hace mismo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Usted tiene una respuesta? Bueno, una no. Tengo varias. Y explicaciones también. ¿Ah, sí? Bueno, pues venga para acá, me las dice ahora mismo, aquí en mi comedor. Venga para acá. Oye, voy a salir. Chacón, pero usted no se va a quedar para saber el resultado de la conversación, de las explicaciones. Oye, las explicaciones Facundo va a ser para largo y tendido, ¿viste? Así que después me cuenta. ¿Está bien? A ver, Fable, mi Fabio, vente, a ver. Según tengo entendido, usted está preocupado por los precios de los productos agrícolas. Sí, 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 pero yo solo no. En este barrio hay una pila de gente preocupado con ese problema también. Bueno, don Felipifanio, quiero decirle que para eso yo tengo una explicación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? ¿Se puede saber? Bueno, siempre le he dicho que hemos tenido problemas con los fertilizantes. ¿Qué tal con los fertilizantes? ¿Ya ha metido los fertilizantes a Facundo? ¿Qué problema con los fertilizantes? El problema con los fertilizantes siempre ha existido y las cosas no han estado tan caras como ahora. Pero bueno, Páfilo, Páfilo, eso es poco a poco, Páfilo, Epifanio. Usted también tiene que tener conocimiento que el problema que hemos tenido siempre es con la sequía y la compactación de los suelos. ¿Sí? Pues mire que eso a mí no me convence, ¿sabe? ¿No le convence? Pues bueno, Páfilo, si no le convence la sequía y la compactación de los suelos, ¿qué me va a decir usted? A ver, ¿qué me dice de los ciclones que nos azotan? Dígame. ¿Para qué? Porque ciclones ni ciclones, Facundo, si hace rato que por aquí no pasa ningún ciclón. Caramba, Páfilo, caramba, oígame, que usted parece que lo que quiere es que me come el león. Oígame, oígame. Oígame, oígame. Quiero que me explique, quiero una explicación. Aquí está, todas las explicaciones están aquí. ¿Miren? ¿Qué me dice de los altos precios del petróleo en el mercado internacional? ¿Miren usted mismo? Facundo, 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 a ver, pero de... ¿Cuándo usted no lee el periódico? Si el petróleo en el mercado internacional ha bajado desaforadamente. ¿Ah, sí? Eh, bueno, hay algunas explicaciones que voy a tener que actualizar, ¿no? Dios mío, que madre de... Y tengo que avisarle, tengo que avisarle a Pepín que tiene la camioneta de petróleo, que él me ayuda mucho con la recogida de materia prima para que vaya y compre bastante ahora. Eh, a ver, a ver, a ver, Facundo, déjeme explicarle, a ver, eh... El petróleo bajó su precio desaforadamente a nivel mundial, pero no en el cupé, en el cupé creo que bajó 10 centavos. Ahí tiene la explicación, Rafael Epifanio, ¿eh? Mira, el hecho de que el petróleo haya bajado desaforadamente en el mercado internacional también nos afecta. ¿Ah, también nos afecta? Claro que sí. ¿Pero cómo que también nos afecta? Yo no entiendo nada, Facundo, pero es que cuando el petróleo estaba alto, nos afectaba. Y ahora que está bajito, también nos afecta. Así mismo. Pero eso tiene que tener alguna explicación. ¿Qué tiene la explicación? La tiene, ¿cómo no? ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. La tiene, a ver, petróleo. Carándola. Ojalá y Facundo le dé al viejo la respuesta que está buscando. Yo, por cierto, no, no pregunto nada. Yo, de todas formas, estaba pensando que yo voy a buscar a un amigo mío que dijo fue para allá, para, en los años 80, estudiar allá en Las Ayuzas, todo eso de los metros y esas cosas. Después se cambió, después estudió economía, allí mismo, en la Unión Soviética. Que, por cierto, ¿qué de la vida de Tío Estiopa? ¿De quién? Tío Estiopa, jefe de su truco de Moscú, que pegaba a multas por otro lado. Pero, oiga, me refiero esto, no se desvía del asunto, por favor. Señor, dígame, ¿usted puede localizar a ese amigo suyo? Bueno, yo supongo que sí, sí que, porque yo lo dejé. Debe seguir trabajando ahí en la Juseplan. ¿Qué? ¿En la Juseplan? En la Juseplan. Rube, ya eso no existe, falándola. No, no, no importa, yo voy a localizarlo, yo lo localizo. Bueno, señores, no se precipiten, ustedes saben que Facundo tiene respuesta para todo. Facundo, hágame el favor, hágame el favor, ya, ¿eh? No me explique más nada. Facundo, ¿qué fue lo que pasó? No, nada, todo iba bien, pero cuando le expliqué que se estaba trabajando en base a eso, se puso como una fiera. No, pero ¿cómo usted le va a decir eso? Si usted sabe que él odia esa frasecita. Caramba, tenía que haberle dado la explicación del fenómeno del niño. Oye, oye, ahora que tú hablas de eso, hace rato estoy hablando con un niño, que si es un fenómeno, ¿qué es eso? Mira, ese niño lo quiere quedar de dos buenas nalgas como en mi época, hablar con los padres de ellos. Y voy a advertir algo, fíjate, bueno, a ustedes no, a ti. El día que nosotros tengamos niños sin brandenería al lado de la crianza, dos buenos sin tal sería, qué fenómeno del niño, el fenómeno del niño. Voy a buscar al amigo mío. Ah, por cierto, princesa. Señores, si esto no resulta, tenemos que pensar en otra cosa. Bueno, yo por si acaso tengo el carro allá afuera. Lo que tenemos que hacer es coger al viejo, amarrarlo y llevarlo para el hospital psiquiátrico. Sacón, gato de crecesito, que te voy a meter un empujón, que vas a dejar al psiquiátrico primero que tu carro. Deja juntar tranquilo, chico, ¿qué te pasa? Ey, 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 no se manden ni se zumben. Ya el amigo mío está hablando con Pánfilo. Oye, te digo yo a ti, ese tipo sabe un mundo de la materia de economía, te lo digo yo a ti. Entonces usted lo que quiere tener son respuestas, Pánfilo. Una explicación, ¿no? Bueno, yo en realidad lo que quisiera tener son tomates, pero bueno, ya que no puedo comprarlos, yo también... Vamos a utilizar entonces el ejemplo del tomate. Exacto, bien, 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 buen ejemplo. La economía es una ciencia, Pánfilo. Claro que sí, sí, sí. Y nuestro mercado de lo pecuario en estos momentos se rige por la ley de la oferta y la demanda. Ese es el problema. No, ese no es el problema. No, no. Vamos a retomar el ejemplo del tomate. ¿Por qué usted cree que una libra de tomate ha llegado a costar 10, 15, 20 y hasta 25 pesos? Sobre todo cuando se acerca a los días finales de diciembre. Bueno, porque los vendedores de tomates son tremendos. Es porque hay personas que están dispuestas a pagar esos precios. Ah, porque hay personas que están dispuestas a pagar esos precios. Ah, porque la culpa es... Pero si el tomate costara un peso, hubiera más personas que compraran tomates, como yo. Sí, pero si el tomate costara un peso... Vamos a poner otro ejemplo. Si usted fuera el vendedor... No, 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 a mí no me está poniendo vendedor. El vendedor yo soy Pánfilo Pefano, el vendedor ahí, yo soy Pánfilo Pefano. Bien, si un vendedor va a vender la libra de tomate a peso, tendría que vender 20 libras de tomate para tener 20 pesos. Se daría cuenta que está invirtiendo más y sus ganancias son menores. Es verdad, pero más personas comeríamos tomates. Lo lamento, querido amigo. La ley de la oferta y la demanda se basa en los beneficios y las utilidades. Nunca en sentimentalismos baratos. Y mucho menos en las necesidades UOI, hábitos alimenticios de la población. Espérame, pero todo eso está en el estudio de la Unión Soviética, yo no creo, ¿eh? Yo sé que ya estamos en la época donde se acabaron los sentimentalismos y eso. Eso me queda claro a mí porque mira que yo he llorado delante de una tarima y no me han cogido ni las tiras. Los tiempos cambian, Pánfilo. Los años en que abríamos la boca como un pelícano para que todo cayera en la bolsa. ¿Se acuerda todo lo que caía en la bolsa? Se acabaron. Hay que adaptarse. Caballero, ya yo tengo una solución por si el viejo Pánfilo no lo resuelve con la conferencia que le está dando el profesor. ¿Una solución, José? Yo le tengo un poco de miedo a sus soluciones. No, no, yo estoy bien de acuerdo con siquiera. Claro que sí, caballero, mire, farandurero, lo que tenemos que hacer es hacer algo importante para sacar al viejo del trauma ese que tiene con el agro, farandurera. Yo creo que con un buen electrochow el viejo resuelve. Sacón, oye, oye, sacón, sacón, escúchame bien a mí, te estás buscando un buen sofá. Caballero, por favor, pero dejen esa guanajería. Oye, la guanajería la tiene usted hace rato, mira, tiende acá, farandurero, mira, lo que tenemos que hacerle al viejo es una compra de viandas y vegetales. Yo conozco muy bien a Pánfilo y Pifanio, él no va a aceptar que nadie le regale de eso. ¿Y quién te dijo que nosotros se lo vamos a regalar, Facundo? Ay, chequera, por favor, pero así yo no entiendo nada. Parandurero, mira, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. A ver, yo entiendo perfectamente, yo sé perfectamente todo lo que usted me ha dicho, pero lo que no entiendo es por qué tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero desgraciadamente es así, desgraciadamente es así, porque son medidas temporales, son medidas emergentes por algunos cuantos años. Pero yo tengo fe, yo tengo fe en que algún día el tomate va a estar al alcance de todos. Llegará un día en que la despensa de cada uno de nosotros haya suficiente tomate para hacer una ensalada grande de tomate, para comer pan con tomate, para comer pan con bistec y tomate. Sí, 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 eso sí lo estudió la Unión Soviética, ¿eh? Y el mundo será un mundo rojo, un rojo por el color del tomate. Y en los ríos disparan los tomates, agüita para abajo, agüita para abajo, agüita para abajo, hasta el mar, donde tendrá el culo del puré de tomate. Y lloverá tomate en el campo en vez de café, como le cae, y todos descansaremos llenos de tomate. Y nos sentiremos muy bien, porque yo le voy a decir una cosa, yo le tengo que decir algo, el tomate es muy importante, muy importante. Pánfilo, usted parece un tomate. Bueno, yo voy a decir algo, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Chequera, incluso yo lo apoyo. Sí, sí, pero caballero, para hacer esa compra hace falta mucho dinero. Oiga, Mechacón, si es por la salud de Pánfilo, yo estoy dispuesta a colaborar. Y usted también tiene que hacerlo, porque usted es bastante dinero que tiene. Bueno, teniendo en cuenta que es un momento especial y que esto es un caso de fuerza mayor, puedo acudir al fondo de las coronas. ¿Por qué tiene aceite? ¿Tiene aceite? ¿Tiene aceite? ¿Quiere, Pánfilo? Yo, yo, yo. ¡Chequera! ¡Chequera! ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, pues, ya. No, pues, por tu mano, fúrate. Usted es un tomate de perita. Usted es un tomate de perita. Llévese este hombre, llévese este hombre. Llévese este hombre. Llévese lo que le pueda decir. A mí no me van a hacer ensalada. Ninguno discae. ¡Llamate, sepa! Yo soy Juanito. Oye, oye, oye. ¡Llamate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué quieres, tomate? ¡Un parita, un parita! ¡Un parita! ¡Es pasiva, es pasiva! ¡Un tomate! ¡Un tomate! ¡Oyeme, vete pa' acá! ¡Oyeme! ¡El tomate! ¡El tomate tu tiempo! ¡El tomate tu tiempo! ¡Ya tranquilo! ¡Cállate! 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 ¡Llévense los pa' la casa de los tomates! ¡Hame, pa' vos! Este hombre está hablando de tomate y tomate. Pero ¿dónde sacaron al arrebatado este? ¡Ven, tiene loco mío dándome tomate y tomate! ¡Y la madre de los tomates! Eso es lo único que usted tiene que hacer. ¿Quiere decir? Que ustedes me están diciendo que cuando ve ese puro... El pan filipifanio. Bueno, ese mismo, el puro pan filipifanio. Venga a mi tarima y me compre mis productos, yo le ponga los precios que usted me dijeron que le pusiera. ¡Claro! ¡Eso, eso, eso! ¡Mmm! Ven acá y entre nosotros... ¿Dónde está el yogur? ¿Qué yogur te quiere parando? Nosotros queremos viando y vegetales... ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¿Usted se quiere llamar a un viejo o no? ¡No, no! ¡Fanándula! ¿Qué es? ¡Estafar! ¡Este hombre! ¡No, no, no! ¡No es ningún tumbe, es barándula! ¡Es que nosotros queremos hacer eso para ayudar al viejo! ¡Claro! ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Ustedes llegan al viejo! ¡Pero me tumban a mí! ¡No, no, no, no! ¡Oye, a ver, a ver cómo le explico! ¡Fapundo, por favor! ¡Déjame eso a mí! ¡Mire, esto no es tan complicado! ¡Mire, cuando pan filipifanio llegue a su tarima! ¡Usted sencillamente se los vende los productos al precio que le digamos nosotros! ¡Y nosotros, por supuesto, después le damos a usted el verdadero valor de los productos! ¿Comprende? ¡Lo que él se lleve, nosotros se lo vamos a pagar al verdadero precio! ¡Ah! ¡Seguro! ¡Confía a nosotros! ¡Y que él no lo sepa, por supuesto! ¿No es verdad, Alberto Chacón? ¡Claro! ¡Contamos con la ayuda de los compañeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero hay que entender, hay que entender! ¡Estos tarimeros son íboles! ¡No, no, no, no! ¡Pero sigo diciendo que aquí hay algo, que hay un tumbo, que hay intriga! ¡Oiga, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquilo, lo tuyo está ahí! Ponerme a ver lo que es un poco de televisión, a ver si se me va la alteración esta que tengo, sí, a ver si me relajo algo, porque es que... Una música que brota de la tierra, dulces armonías surgen de morrones, tierno maíz, zanahorias y puerros. ¿Qué cosa es? Así es como la Vegetable Orchestra prepara los instrumentos con taladros y cuchillos de cocina. Si el tono está demasiado bajo... ¿Vos crees que esa gente esté encogiendo la tienda a los vegetales para hacer instrumentos musicales? Mira esa gente a lo que se le diga. ¿Qué tan loco que... ¿No me voy a coger yo una zanahoria para hacer eso, chica? Con ni un pepino, pero te volviste loco. ¡Ay, mi madre! Mira eso, mira cómo suena todo. Esas gente, que ni vengan aquí a dar un concierto porque van a terminar haciendo un coro. ¡Ay, mi madre! Mira cómo suena. ¡Gedionda! Bajaron los precios en el mercado. Todo está baratito. Fíjate, el tomate a un peso. La malanga a 40 kilos la libra. Fíjate, todo está barato. ¿Qué cosa más grande? Oye, ¿y dónde lo vas a ir? Todo está baratito, baratito. Bajaron los precios. Espérate un momentico, cartero. ¿Se puede saber de qué está hablando usted? Oye, todo está barato. El tomate a peso. ¿En dónde? La malanga a 1,50. ¿En el mercado? ¿Eh? ¿En el mercado? Apúrate, que todo está barato. Baratito. Ven acá, ven acá, ven acá. Un momentico, espérate. ¿Pero cómo barato? El tomate a peso. Ya lo subieron ya, lo pusieron a dólares ya. Mira por dónde va ya. ¿Cómo se usó? Eso, cubano. Todo está barato. Apúrate, que todo está barato. ¿Eso ahí está? ¿Sí? Apúrate. Ahora mismo voy pa' allá. Dios mío, ahora sí. Tranquilo, curro, tranquilo. Que todo lo que consume el compañero Páfilo. Se lo voy a pagar a su precio original. Oye, toma por ahí, que tropezas. No me cojan más para esto. Oye, barista, hay que dar el paso al frente, que es pobre, el pie de un compañero del barrio. ¿Qué es lo que pasa? Oiga, Procopio, recuerde, cuando venga yo lo voy a hacer, como que aquí es 5 minutos. Oye, apúrese, apúrese, que ya vienen entrando. Ya vienen ya, ya vienen muy gallísimos. A cambiar los precios, vamos, a cambiar los precios. Ahí. Ahí. No, no, bueno, que están mejores, pa' allá, están mejores. No, 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 no. Mira estos tomates tan buenos aquí. Cacho, no, estos jovenís en la hora que hay algo. Esto es muy pa' allá, vamos. Oye, pero si estos tomates tan buenos... Oye, aquí están mejores, porque este más fresco. Opa, no, 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 no. Venga, se acabó el abuso, venga. Todo por un peso, venga, se acabó el abuso, venga. 5 libras. Aquí hay 5 libras, venga, 5 pesos cubanos. Tomate tan buenísima. No, papi, no, bueno, tú que están estos, Mira que bien se ven esos tomates. Mira que belleza. Venga, vamos por un peso, venga. Ay, no puedo creer, chequera, el tomate a peso. ¿Viste? Y el pepino, todo por un peso. Todo por un peso, tú sabes cuándo quieres. Venga, venga, estirame. Ay, bueno, yo voy a comprarlo. Yo soy el último, soy el último. ¿Vale a buscar los tomates a peso? Sí, mami, nosotros somos los suéltimos. Espérate, chequera, una muchacha con un niño. Pase tú misma, comprate el primero. Me toca a usted, le toca a usted por la cola. ¿Va tú? Sí, sí, me toca a mí, sí, me toca a mí. Pero que una descortesía, si las muchachas tienen una niña, que compre ella, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto va a comprar usted? ¿Cuánto te quiere una librita, no? No, veinte libras. ¿Cómo veinte libras? Eso es acá para abiertos, aquí hay más personas que necesitan comprarlo. Oye, que quiere veinte libras, que la muchacha quiere veinte libras, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a pensar lo mismo que el niño? Bueno, veinte libras, déme, déme acá. ¿Por qué usted no le quiere vender veinte libras a ella? ¿Eh? Ya, ya, sí, ya, está bien, veinte libras, dale. Venga, veinte libras, oiga, pero, veinte libras, veinte libras es demasiado, que usted anda con una niña, llévese dos o tres nomás. Oye, que yo después le ayudo, mami, yo te ayudo después, guarda, mira, me espera sentadita ahí, que yo después te ayudo a llevar la habitación para la casa, como come tomate la niña... Bueno, mi viejo, ¿por fin cuánto le pongo? Mi viejo pide, parándola, oye, tomate a peso, eso no se da todos los días, viejo, dale, vete, vete. Tomate a peso y pepino, voy a pedir quince libras de tomate, me voy a llevar, y de pepino, y de pepino también, me voy a llevar, y de pepino, y de pepino también, me voy a llevar, y de pepino también, y de pepino también, y voy a... Eh, mi indalia, ¿cómo está la cosa? Hace rato no te veía. ¿Te esperaste? ¿Te esperaste? Tomate a peso, eh, y a visión a peso, todo a peso. ¡Care, viejo, compra, compra, compra! Sí, sí, sí. ¡Combra tú, papi, compra tú, qué mierda, compra tú! Eh, momentico, momentico, espérate, que compre mi indalia, que ve, mi indalia, compre usted, que usted es una buena mujer, porque somos... No, 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 momentico, no puedo comprar, yo le estoy despachando a usted, compañero. Ahora es el problema, usted no le quiere despachar, si no hay más nadie aquí, yo quiero colarla ahí, eh, que ella compra, compre mi indalia. Ahora, usted, compañera, ¿qué cantidad usted quiere? ¿Una librita, no? Una librita. Quiere treinta libras. No, 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 no. ¿Usted cree que esa señora pueda con treinta libras? Treinta libras de esto, que esto es más o menos. ¿El tomate está a peso? ¿Eh? ¿El tomate está a peso? A peso, no lo veo, a peso, a peso. Pero un C-U-C, ¿no? No, 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 un C-U-C. A peso, mene, a peso, la libre, a peso, cubano. ¿Pero natural? Mene, mami, mene. ¡Vaí, vay! ¡Venga, que el tomate aquí está a peso! ¡Venga! ¡Oye, oye, oye, oye! Hay cantidad de gente que viene ahí, hay cantidad de gente. ¡Oyeme! Cuidado, cuidao, 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 cuidao. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye... que tiene esa muchacha, ni una gotica de grasa, para eso sí hay que comer, mira, los vegetales que compré yo, ¿eh? Yo te veo más relajado, oye, ya, 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 se te olvidó todo, vea, ¿eh? Muchacho, muchacho, tú no sabes el peso que me he quitado de encima, yo, oye, estoy con una alegría, quien me iba a decir que los precios del agua iban a coger realmente el valor, el valor que tenían que tener, ¿eh? Sí, 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 fíjate que posiblemente yo vaya, posiblemente vaya mañana de nuevo a comprar más, porque yo no podía comprar tanto por el peso, pero posiblemente repita. ¿Ja? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Mañana? Eso que hay algún problema que... ¡Fuera por aquí! ¿Eh? Bueno, si miren, ¿quién está aquí, chiquera? Oye, del mercado agropecuario, oye, lo invité para que viniera a tomar café aquí a mi casa, y mira, me cogió, me tomó la palabra, pero no fome, no fome que fumar hace daño. Mi dinero. Eh, ¿cómo es su dinero? Óigame, yo le pagué, ¿usted se acuerda que yo le pagué? Que cuando yo compré las cosas, yo compré el tomate, yo compré la zanahoria, compré unas buhayabas Y yo le pagué que incluso... Usted no, usted no, usted no, él, ¿dónde está mi dinero? Me debe 1.500 pesos ¿1.500 pesos le debe? ¿Me hagan chagera? Tú le debes 1.500 pesos a ese hombre, pero ¿cuántas frutas tú compraste, Pipo? Con lo barata que la tiene, que tú vas a abrir una juguera Óigame, ¿dónde está mi urna? Sí, pero ¿cómo que yogur? ¿Y yogur? ¿Quién vende yogur? No, 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 no Yo lo sabía, baratísimo seguro que está, me voy a dar mera tres pepinos para mañana Que mañana voy a pasar... Óigame, óigame, óigame ¡Se el cívico! ¡Se el cívico y no es la verdad! ¡Dide la verdad a los dos precios! ¡Se el cívico! ¿Pero cuál es la verdad? Pero calla con... Eme dijo que yo, ey, 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 con cinto más me dijo que le bajara los precios a usted ¡Se el cívico! ¡Dide la verdad! ¿Y la verdad? ¿Cómo que me quiere entender? ¿Qué? ¿Que bajara los precios de quién? De las viandas, de los vegetales. ¿Esos precios que yo compré hoy no son los precios de verdad? ¡Hombre, no! ¿Usted sabe cuántas veces? Tres, cuatro veces, tres caminando desde el trígel. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? No puedo creer que tú me vayas a la mía. Tranquilo, relájese, relájese. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Yo te puedo dar una respuesta, compadre, no la cojas conmigo solo, eh. Ay, ven, espérate ahí. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para beberte el cuento. ¡Chequera, espérate ahí! ¡Oye, mi dinero! No, dígame, si no hay dinero, me llevo a la televisión. ¿Qué piensa que le está dando el profesor? Una solución, José. Yo le tengo un poco de miedo a sus soluciones. No, no, yo estoy bien de acuerdo, consejera. Claro que sí, caballero, mire, farandulero. Lo que tenemos que hacer es hacer algo importante para sacar al viejo del trauma ese que tiene con el agro, farándola. Yo creo que con un buen electrochogo el viejo resuelve. ¡Sacón! Oye, 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 sacón, sacón. Escúchame bien a mí, ¿eh? Te estás buscando un buen sopa. Caballero, por favor, pero dejen esa guanajería. Oye, la guanajería la tiene usted hace rato, mira, tíndame acá, farandulero, mira. Lo que tenemos que hacerle al viejo es una compra de viandas y vegetales. Yo conozco muy bien a Pánfilo Epifanio, él no va a aceptar que nadie le regale de eso. ¿Y quién te dijo que nosotros se lo vamos a regalar, Facundo? Ay, chiquera, por favor, pero así yo no entiendo nada. Parandulero, mira, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. A ver, yo entiendo perfectamente, yo sé perfectamente todo lo que usted me ha dicho, pero lo que no entiendo es por qué tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero desgraciadamente así, es demasiado así, porque son medidas temporales, son medidas emergentes por algunos cuantos años, pero yo tengo fe, yo tengo fe en que algún día el tomate va a estar al alcance de todos. Llegará un día en que la despensa de cada uno de nosotros hay el suficiente tomate para hacer una ensalada grande de tomate, para comer pan con tomate, para comer pan con bistec y tomate. Sí, 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 eso sí lo estudió la Unión Soviética, ¿eh? Y el mundo será un mundo rojo, un rojo por el color del tomate y en los ríos disparan los tomates, agüita para abajo, agüita para abajo, agüita para abajo, hasta el mar donde tendrá el color del puré de tomate y lloverá tomate en el campo en vez de café, como le cae, y todos descansaremos llenos de tomate y nos sentiremos muy bien, porque yo le voy a decir una cosa, yo le tengo que decir algo, el tomate es muy importante, muy importante. Páfilo, usted parece un tomate. Bueno, yo voy a decir algo, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Chequera, incluso yo lo apoyo. Sí, sí, pero caballero, para hacer esa compra hace falta mucho dinero. Oígame, Chacón, si es por la salud de Páfilo, yo estoy dispuesta a colaborar y usted también tiene que hacerlo, porque usted es bastante dinero que tiene. Bueno, teniendo en cuenta que es un momento especial y que esto es un caso de fuerza mayor, puedo acudir al fondo de las coronas. ¿Por qué tiene aceite en el agrio? ¿Tiene aceite en el agrio? Yo, yo, yo. ¡Chequera! ¡Chequera! ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, vamos allá. No, pues por tu mara, júbate. Usted es un tomate de perita. Usted es un tomate de perita. Llévese a este hombre, llévese a este hombre. Llévese a este hombre. Llévese a este hombre. Llévese a este hombre. A mí no me van a hacer ensaladas. Ninguno de ustedes, como se sepa, yo soy Juanito. Oye, oye. Oye. Llévese a este hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Psychología! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres, tomate? ¡Un parita, un parita! ¡Un tomate! ¡Un tomate! ¡Un tomate! ¡Un tomate! ¡Oyeme, venga pa' acá! ¡Oyeme! ¡Tomate! ¡Tomate, tomate! ¡Tomate, tomate, tomate! ¡Tranquilo! 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 ¡Oyeme! ¡Llévese a este hombre, para llevarlo, para los pichales! ¡Llévenselo para la casa de los tomates! ¡Hame, por favor! ¡Ay! Este hombre está hablando de tomate, tomate. ¿Pero dónde sacaron al arrebatado este? ¡Me tiene locos míos dándome tomate, tomate! ¡Y la madre los tomates! ¡Eso es lo único que usted tiene que hacer! ¡Mmm! ¿Quiere decir? Que ustedes me están diciendo que cuando ve ese puro... Eh, el pan filipifanio. Bueno, ese mismo, el puro pan filipifanio. Venga a mi tarima y me compre mis productos, yo le ponga los precios que usted me dijeron que le pusiera. ¡Claro! ¡Eso, eso, eso! ¡Mmm! ¡Mmm! Ven acá y entre nosotros... ¿Dónde está el yogur? ¿Qué yogurte? ¿Qué es parándula? Nosotros queremos vianda y vegetales. ¡Eso es tuve! ¡Eso es tuve! ¿Usted se quiere llamar a un viejo o no? ¡No, no! ¡Fernándula! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estafar! ¡Eso es que queremos estafar a un viejo! ¡No, no, no! ¡No es ningún tuve, es parándula! ¡Es que nosotros queremos hacer eso para ayudar a un viejo! ¡Claro! ¡Efectivamente! ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Usted es lo más viejo! ¡Pero me tumba a mí! ¡No, no, no! ¡Oye, a ver cómo le explico! ¡Eh, Facundo, por favor, déjeme eso a mí, mire! ¡Mire, esto no es tan complicado! ¡Mire, cuando Pánfilo Fijanio llegue a su tarima! ¡Usted sencillamente se los vende los productos al precio que le digamos nosotros! ¡Y nosotros, por supuesto, después le damos... ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, Ruperto, por favor, mire! ¡No se pase! ¡No se pase de ahí, eh! ¡Ay, ahí sale! ¡Pánfilo! ¡¿Cómo estás?! ¡Oiga! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Por dónde tú vas ahora, compadre? ¡A buscar una explicación! ¡Oye, voy comenzando! ¡No puedo dejarlo solo en una situación, compadre! ¡La princesa! ¡Que sé que la cosa está peor, cachita! ¡Cachita! ¡Oígame, oígame! Si el compañero Pánfilo está pidiendo una explicación, ¡se le da una explicación, compañera! ¿Qué es lo que pasa, eh? ¡Explicaciones son las que se sobran! ¡Aparte, por suerte! ¡Yo las tengo aquí organizadas! ¡Pero mira, está alfabéticamente cachita caché! ¡No hay problema con eso! ¡Por la A tenemos, mira! ¡Alcantarillas! ¡Albergados! ¡Alumbrados públicos! ¡Por la B tenemos basureros! ¡Baches! ¡Vertederos! ¡Vertederos con Mube, Facundo! ¡Pero es un basurero también! ¡Es un basurero también! ¡Es un basurero también! ¡Aquí con la C también tengo el fail con las explicaciones de la C! ¡Mira, aquí está! ¡Comunales! ¡Círculos infantiles! ¡Corrupción! ¡Coperia! ¡Canatillas! ¡Aquí está todo organizado, compañera! ¡Explicaciones es lo que se sobra! Sí, sí, pero yo creo que hay faltan explicaciones porque pasó por la A y no mencionó la aduana. ¿Qué digo esto, Chacón? Yo tengo un problema en la columna, compañero. Yo no puedo estar haciendo ese peso. En las explicaciones de la aduana, es un fail así de este gordo que tengo en la casa. Para hacer esa fuerza, yo voy a andar con ese fail para ir para ir para ir para abajo. Facundo, por favor, vamos a concentrarnos en Pánfilo. Óyeme, es que él está pidiendo explicaciones. Está preguntando cada cosa. Todo tiene una explicación, cachito. ¿Pero y esa obsesión que tiene Pánfilo ahora con el agro, caballero? No, el problema es que el médico le mandó a comer unos vegetales. ¿Y en qué momento? ¡Agricultura! ¡Ah, qué tal! ¿Panco de Epifario, cómo le fue a ese paseíto? Ay, Facundo, hemos revisado todos los agro en el municipio. Estábamos matados. Bueno, ¿y qué? Bueno, cachas, fuimos a una pila de agro y todo estaba muy caro. Bueno, pero hay que reconocer que fuimos a dos o tres agros donde todo está mucho más caro. ¿Panco de Epifario me dijeron que usted estaba buscando una respuesta? Eh, hace mismo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Usted tiene una respuesta? Bueno, una no. Tengo varias. Y explicaciones también. ¿Ah, sí? Bueno, pues venga para acá. Me las dice ahora mismo aquí en mi comedor. Venga para acá. Bueno, pues venga para acá. Oye, voy a salir. Chacón, pero usted no se va a quedar para saber el resultado de la conversación, de las explicaciones. Oye, ya, las explicaciones, Facundo, va a ser para largo y tendido, ¿viste? Así que después me cuenta. Vamos. A ver, Facundo Epifario, venga, a ver. Según tengo entendido, usted está preocupado por los precios de los productos agrícolas. Eh, sí, 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 pero yo solo no. En este barrio hay una pila de gente preocupado con ese problema también. Bueno, Pamfilo Epifario, quiero decirle que para eso yo tengo una explicación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? ¿Se puede saber? Bueno, siempre le he dicho que hemos tenido problemas con los fertilizantes. ¿Qué tal de los fertilizantes? ¿Ya metió los fertilizantes a Facundo? ¿Qué problema con los fertilizantes? Problemas con los fertilizantes siempre han existido y las cosas no han estado tan caras como ahora. Eh, pero bueno, Pamfilo, Pamfilo, eso es poco a poco, Pamfilo Epifario. Usted también tiene que tener conocimiento del problema que hemos tenido siempre con la sequía y la compactación de los suelos. ¿Sí? Pues mire que eso a mí no me convence, ¿sabe? ¿No le convence? Pues bueno, Pamfilo, si no le convence la sequía y la compactación de los suelos, ¿qué me va a decir usted? A ver, ¿qué me dice de los ciclones que nos azotan? Dígame. ¿Para qué? Porque ciclones ni ciclones, Facundo, si hace rato que por aquí no pasa ningún ciclón. Caramba, Pamfilo, caramba, oígame, usted parece que lo que quiere es que me come el león. Oígame. 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 Quiero que me explique, quiero una explicación. Aquí está, todas las explicaciones están aquí. ¿Miren? ¿Qué me dice de los altos precios del petróleo en el mercado internacional? ¿Miren usted mismo? Facundo, Facundo, Facundo. A ver, pero ¿de cuándo usted no lee el periódico? Si el petróleo en el mercado internacional ha bajado desaforadamente. ¿Ah, sí? Eh, bueno, hay algunas explicaciones que voy a tener que actualizar, ¿no? Ay, Dios mío. Y tengo que avisarle, tengo que avisarle a Pepín que tiene la camioneta de petróleo, que él me ayuda mucho con la recogida de materia prima para que vaya y compre bastante ahora. Eh, a ver, a ver, a ver, Facundo, déjeme explicarle, a ver. Eh, el petróleo bajó su precio desaforadamente a nivel mundial, pero no en escupé, en escupé. Creo que bajó 10 centavos. Ahí tiene la explicación, Pánfilo Epifanio. Eh, mira, el hecho de que el petróleo haya bajado desaforadamente en el mercado internacional también nos afecta. ¿Ah, también nos afecta? Claro que sí. ¿Pero cómo que también nos afecta? Yo no entiendo nada, Facundo. ¿Qué es lo que pasa, chico? Rupert, que ahora es serio, de verdad. Es un problema de Pánfilo, Rupert. No me digas. ¿Pánfilo? ¿El amigo mío? Sí, sí. Ese es mi amigo, cuidado con eso. No, no, ese es mi yunta. Oye, te estoy hablando del amigo de los años. No, no, ese es mi sangre. Oye, Pánfilo, para mí es mi camarada Tabari, si se te me ha oído. No, no, y para mí es mi telereverde. ¿Tú qué? Mi canal, compañero, Rupert. Vamos a dejar ya de estar en movería. Rupert, explícame, ¿qué le pasa a Pánfilo? Rupert, al viejo yo lo noto extraño. Para mí que se está volviendo loco, Rupert. ¿Cómo que loco? ¿Pero qué es lo que hace para que tú digas que se está volviendo loco? Rupert, que está extraño, no hace nada más que pedir explicación. y buscar respuesta, pedir explicación y buscar respuesta. ¿Pero cómo, 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 cómo? Explícate tú, a ver. Rupert, mira, el viejo está enterado, tiene más carácter enfadado, por eso mismo, por estar pidiendo explicaciones y buscando respuestas. ¿Pero explicaciones de qué? Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que alguien me explique cómo una libra de tomate va a valer veinte pesos. ¿Va a valer veinte pesos una libra de tomate? Oye, Pipo, que son tomate, que son tomate, que no son manzana del jardín del Edén, que son tomate, chicos. ¿Ves lo que te digo, no? Y ahora digo yo, y en ese momento me digo yo mismo a mí, al vendedor, no, porque a esa hora los dos le digo, dame unos pimientos, dos pimientos, ese pimiento, dos pimientos, quince pesos. Pero tú te bombiste, loco. Toma dos pimientos, ese sapo de ahí. Ay, Dios mío, pero que tan loco, tan loco, y le estoy diciendo, dame una explicación. No, no, me da la explicación. No, que yo no sepa darte la explicación. No, que una guayaba, dame una librita de guayaba. ¡Diez pesos por una libre guayaba! Pero tú te bombiste, loco. Si son tres guayabitas, tres guayabitas, una libra son tres guayabitas, que lo que van a hacer es estreñirte. Ese es el problema mío. ¿Cómo no me voy a alterar? Lo que quiero es una explicación. Dime algo, supe, dime algo. No, 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 está que está mal. Tú me respondió a mí niña el saludo, tu guayabas. Porque está metido en su mundo, Rupert, en su mundo. Oye, él tendrá las dudas a Pululu, pero él me va a explicar a mí porque no me saludó. Papi. Mira, mira. Acá, papi. Libra, Tomás. Ey, ey, ey. Hermanito, confío. Sí, un momento. Ey, Ruperto, óyeme, ¿cuándo llegaste? ¿Eh? ¿Te había visto, chico? Estaba ahí cuando tú te fui a saludar. ¿Tú sabes cómo está el mazo de zanahoria? Dieciocho pesos. Y nada de que me lo contaron, que lo vi yo en la televisión. Dieciocho pesos. Una cosa que toda la vida ha valido cinco pesos. Cuarenta kilos. ¿Es mi época cuarenta kilos? Bueno, cuarenta kilos antes de tú caer en coma. Cuarenta kilos que la zanahoria estaba regalando. La gente no la compraba, chicos. No la compraban ni los conejos. Sí, sí, sí. Pero deja la zanahoria. Deja la zanahoria. Deja la zanahoria. Y dime las remolachas. ¿Eh? Pero las remolachas. No me vas a dar la razón porque cómo están las remolachas. Dime. No, pero viejo, deja eso, deja eso. Mira que se ha hecho cosas. Y mira que se ha hecho cosas. Mira que se han entregado tierras a los campesinos. Hay unas tierras ociosas que se han entregado en usufructo. Hay tierras que estaban poseídas por el marabú. Y para que las cultiven ellos. Y que se están cultivando. Que son tierras que se están cultivando. Sí, sí, sí. Y se han hecho incluso. Se ha cambiado todo lo que es la gestión empresarial. La gestión agrícola. Todo lo que son los créditos para los campesinos. Se le han dado esta herramienta. Oye. Escucha mamámente, compadre. Escucha mamámente. Sí, sí, sí. Te escucho. Te escucho, Ruperto. Cómo no. Adelante. Dígame. Dime que tú tienes. Por alguna casualidad, ¿tú tienes alguna respuesta? ¿Respuesta de qué usted quiere, compañero? ¿Respuesta de esto que estamos hablando? ¿De qué problema va a ser de esto que estamos hablando? Dime si es lógico que una cabeza de ajo sea más cara que un paquete de pelle. Dime si el pelle se hace con ajo. Dime. Es una contradicción. Yo no entiendo eso. ¿De qué? De pelle. ¿Qué cosa es eso? Ay, Dios mío. Mi madre de hombre cayó. De pelle. ¿No te acuerdas que antes comía? No se llamaba pelle. Se llamaba chicotico. Antes, cuando estábamos en los ochentos. Ah, chicotico. Sí, sí. Que tenés un olor fuentecito. Sí, chicotico. Chicotico de ajo. De ajo, de ajo. Sí, cara. Fuentecito. ¿Pero qué es lo que le pasa a Panfica? Ahora mismo acabo de venir del agro y me han dicho que está muy alterado, que se siente mal, no sé. Así mismo, becacha. Tú sabes que el viejuco tiene su carácter, pero ahora me parece que es algo grave, becacha. ¿De verdad? Ay, pero qué cosa. Ah, mira, mira, mira. Rupert. Dime, mi hermano, ¿pudiste hablar con él? Sí, hablé, hablé, hablé con él. ¿Y qué, y qué, Rupert? ¿Y qué? No, no, no. Esa cosa está, está, está muy difícil, está complicada. Ahora yo soy el que estoy buscando la respuesta al problema para afuera. Rupert, no me digas que te contagio a ti también. Ah, mentira, mentira. ¿Eh? La que la vida tiene sus cosas. Al fin la veo, princesa. ¿Quiere que le diga algo? Ay, hablando de Pánfilo, de las cosas, del agro. Usted me recuerda a la malanga. ¿Yo? Sí, porque está perdida y usted alimenta. Usted el verdadero valor de los productos. ¿Comprende? Lo que él se lleve, nosotros se lo vamos a pagar al verdadero precio. Ah, seguro. Confía a nosotros. Y que él no lo sepa, por supuesto. La verdad, Heriberto Chacón. Claro. Contamos con la ayuda de los compañeros. Sí, sí, sí. Pero hay que entender, hay que entender, estos tarimeros son vivos. No, 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 no. Pero yo sigo diciendo que aquí, que aquí hay algo, que hay un tumbo, que hay intriga. Oiga, pero no. No, 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 no. 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 Chacón, fíjese. Tú le haces de acuerdo conmigo con el dinero. Sí, sí, sí. No, tranquila, sí, sí. Tú tranquilo, que lo tuyo está ahí. Sí, sí. Ok. Este es un instrumento con el que siento un afecto especial. Poderme a ver que sea un poco televisión, a ver si se me va la alteración esta que tengo, chico. A ver, a ver si me relajo algo, porque es que... Una música que brota de la tierra. Dulces armonías surgen de morrones, tierno maíz, zanahorias y puerros. Eso qué cosa es. Así es como la vegetable orchestra prepara los instrumentos con taladros y cuchillos de cocina. Si el tono está demasiado bajo... ¿Vos crees que esa gente estén cogiendo las diándalos vegetales para hacer instrumentos musicales? Mira esa gente a lo que se le diga. Está loco que... ¿Cómo te voy a coger yo una zanahoria para hacer eso, chica? Con ni un pepino, pero te volviste loco. Ay, mi madre. Mira eso, mira cómo suena todo. Esas gente pequeñas vengan aquí a dar un concierto porque van a terminar haciendo un coro. Ay, mi madre. Venga, cómo suena. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bajaron los precios en el mercado. Todo está baratito. Fíjate, el tomate a un peso, la malanga a 40 kilos la libra. Fíjate, todo está barato. ¿Cómo suena eso, chico? Mira. ¿Qué cosa más grande? Fíjate, ¿y dónde lo vas a ir? Todo está baratito, baratito. Bajaron los precios. Fíjate un momentico, cartero. ¿Se puede saber de qué está hablando usted? Oye, todo está barato. El tomate a peso. ¿En dónde? La malanga a 1,50. ¿En el mercado? ¿Eh? En el mercado. Apúrate que todo está barato, baratito. Ven acá, ven acá, ven acá un momentico. Espérate, espérate. ¿Cómo barato? El tomate a peso. Ya lo subieron ya, lo pusieron a dólares ya. Mira por dónde va ya. ¿Cómo se lo hace? Eso, cubano, todo está barato. Apúrate que todo está barato. ¿Eso ahí está? Sí. Apúrate. Ahora me he movido para allá. Dios mío, ahora sí. Tranquilo, 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 que todo lo que consume el compañero Párfaro se lo voy a pagar a su precio original. Cuéntate lo que hablaba, por... Oye, toma por ahí que tropezas. No me cojan más para esto. Oiga, barista, hay que dar el paso al frente que es pobre, el pie de un compañero del barrio. ¿Qué es lo que pasa? Oiga, Procopio, recuerde, cuando venga yo lo voy a hacer como que aquí hay 5 millones. Venga, se acabó el abuso, venga. Todo por un peso, venga. 5 libras. Aquí hay 5 libras. Venga, 5 pesos cubano. Hay tomates tan buenísimos. No, papi, no. Bueno, están estos, que están más frescos. Mira, mira, mira. Pero mira que bien se ven esos tomates. Mira qué belleza. Se acabó el abuso, venga. Todo por un peso, venga. Ay, no puedo creer, chiquera, el tomate a peso. ¿Viste? Y el pepino, todo por un peso. Todo por un peso. Todo por un peso. A ver, cuánto quieres, venga, venga, venga. Ay, vale, bueno, yo voy a comprarlo. Yo soy el último, soy el último. Sí, nosotros somos los últimos. Sí, mami, nosotros somos los últimos. Eh, espérate, chiquera, espérate, una muchacha con un niño. Pasa tú misma, cómprate primero, ¿eh? No, compañero, pero le toca a usted, le toca a usted por la cola. Sí, sí, me toca a mí, sí, me toca a mí. Pero qué, una descortesía, si las muchachas tienen una niña que compre ella, ¿eh? Sí, sí. Oye, que quiere 20 libras, que la muchacha quiere 20 libras, que es lo que pasa, eh. Va a pensar lo mismo que el niño, ¿eh? Vende 20 libras, dime, vende acá. ¿Pero no le quiere? ¿Por qué usted no le quiere vender 20 libras a ella? ¿Eh? Está listo, eh. Ya, ya, sí, ya, está listo. Pero es que cuando el petróleo estaba alto, nos afectaba. Y ahora que está bajito, también nos afecta. Así mismo. Pero eso tiene que tener alguna explicación. ¿Qué tiene la explicación? La tiene, cómo no. ¿Así? A ver, a ver. ¿La tiene? A ver, petróleo. Carándula. Ojalá y Facundo le dé al viejo la respuesta que está buscando. Yo, por cierto, no, no pregunto nada. Yo, de todas formas, estaba pensando que yo voy a buscar a un amigo mío, que dijo, fue para allá, para, en los años 80, estudiar allá en, en Las Ayuzas, todo eso de los metros y esas cosas. Después se cambió. Después estudió economía. Allí mismo, en la Unión Soviética. Que, por cierto, ¿qué de la vida de Tío Estiopa? ¿De qué? Tío Estiopa, es el jefe de Sistema Moscú, que pegaba muerto por todos lados. Pero, por cierto, por cierto. Pero, por cierto, no se desfía del asunto, por favor. Dígame, ¿usted puede localizar a ese amigo suyo? Bueno, yo supongo que sí, sí que, porque yo lo dejé. Debe seguir trabajando ahí en la Juseplán. ¿Qué? ¿En la Juseplán? En la Juseplán. En la Juseplán. Rufé, eso no existe, para tu lado. No, no, no importa. Yo voy a localizar, yo lo localizo. Bueno, señores, no se precipiten. Ustedes saben que Facundo tiene respuesta para tu juro. Facundo, hazme el favor, hazme el favor ya, ¿eh? No me explique más nada. Facundo, ¿qué fue lo que pasó? Nada, pero todo iba bien, pero cuando le expliqué que se estaba trabajando en base a eso, se puso como una fiera. ¿Pero cómo usted le va a decir eso? Si usted sabe que él odia esa frasecita. Caramba, tenía que haberle dado la explicación del fenómeno del niño. Oye, pero, oye, ¿ahora que tú hablas de eso? Hace rato estoy hablando con un niño, que si es un fenómeno, ¿qué es eso? Mira, a ese niño lo quiere caerle dos buenas nalgadas como en mi época. Voy a hablar con los padres de ellos y voy a vestir algo. Fíjate, bueno, a ustedes no, a ti. El día que nosotros tengamos niños sin brandenería al lado de la crianza, dos buenos sintases y diga, qué fenómeno del niño, fenómeno del niño. Voy a buscar al amigo mío. Ah, por cierto, princesa. Señores, si esto no resulta, tenemos que pensar en otra cosa. Bueno, yo por si acaso tengo el carro allá afuera. Lo que tenemos que hacer es coger al viejo, amarrarlo y llevarlo para el hospital psiquiátrico. Sacón, gato de crecesito, que te voy a meter un empujón, que vas a dejar al psiquiátrico primero que tu carro. Deja juntar tranquilo, chico, ¿qué te pasa? No se manden ni se zumben. Ya el amigo mío está hablando con Panfilo. Oye, te digo yo a ti, ese tipo sabe un mundo de la materia de economía, te lo digo yo a ti. Entonces usted lo que quiere tener son respuestas, Panfilo. Una explicación, ¿no? Bueno, yo en realidad lo que quisiera tener son tomates. Pero bueno, ya que no puedo comprarlo, si usted me da una... Vamos a utilizar entonces el ejemplo del tomate. Exacto, bien, 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 buen ejemplo. La economía es una ciencia, Panfilo. Claro que sí, sí, sí. Y nuestro mercado dropecuario en estos momentos se rige por la ley de la oferta y la demanda. Ese es el problema. No, ese no es el problema. No, no. Vamos a retomar el ejemplo del tomate. El tomate. ¿Por qué usted cree que una libra de tomate ha llegado a costar 10, 15, 20 y hasta 25 pesos? Sobre todo cuando se acerca a los días finales de diciembre. Bueno, porque los vendedores de tomates son tremendos. Es porque hay personas que están dispuestas a pagar esos precios. Ah, porque hay personas que están dispuestas a pagar esos precios. Ah, porque la culpa es esa. Pero si el tomate costara un peso, hubiera más personas que comprar un tomate, como yo. Sí, pero si el tomate costara un peso. Vamos a poner otro ejemplo. Si usted fuera el vendedor... No, no, no. A mí no me está poniendo vendedor. El vendedor, yo soy Panfilo Pefano. El vendedor ahí, yo soy Panfilo Pefano. Bien. Si un vendedor va a vender la libra de tomate a peso, tendría que vender 20 libras de tomate para tener 20 pesos. Se daría cuenta que está invirtiendo más y sus ganancias son menores. Es verdad. Pero más personas comeríamos tomates. Lo lamento, querido amigo. La ley de la oferta y la demanda se basa en los beneficios y las utilidades. Nunca en sentimentalismos baratos. Y mucho menos en las necesidades UOI, hábitos alimenticios de la población. Espérame, pero todo eso está en el estudio de la Unión Soviética. Yo no creo, ¿eh? Yo sé que ya estamos en la época donde se acabaron los sentimentalismos y eso. Eso me queda claro a mí porque mira que yo he llorado delante de una tarima y no me han cogido ni las tiras. Los tiempos cambian, Panfilo. Sí, sí, sí. Los años en que abríamos la boca como un pelícano para que todo caiera en la bolsa. ¿Se acuerda todo lo que caía en la bolsa? Se acabaron. Hay que adaptarse. Caballero, ya yo tengo una solución por si el viejo Panfilo no resuelve con la conferencia.